Kioto es la ciudad más importante de Japón. Desde el punto de vista histórico, destaca su cultura, destaca todo ese gran número de museos, templos, colores, sabores, una ciudad llena de sitios encantadores, geishas recorriendo las calles oscuras, antiguos templos ricos en tradiciones espirituales, una belleza natural que es apreciada y celebrada, especialmente durante la temporada de las Flores de Cerezo. Considerada como la capital cultural de Japón, Kioto es uno de los principales destinos turísticos del país, entre los turistas nacionales y cada vez más internacionales. La ciudad, que es significativamente más compactada que la capital, también es famosa por ser la cuna de tradiciones culturales como la ceremonia de té, la organización de flores, así como por los artesanos más venerados del país. Sus pequeñas calles empedradas son espectaculares, los templos, las puertas, los canales, la colorida vestimenta tradicional de algunos de sus ciudadanos, todo eso hace de Kioto un espacio casi de fantasía. Y el Ritz Carlton en Kioto es donde el pasado y el presente conviven del día a día. A pocos pasos del hermoso templo Kyozimi-dera, se encuentra también el Four Seasons Kioto, otro emblema de la ciudad y uno de los lugares más famosos para ver el atardecer. Con información e imágenes de Debbie Beard para Notimex. Gracias por ver el video.